Pues un verdadero llamado de atención le hizo la Corte Constitucional a Daniel Mendoza, el creador de la serie Matarife. En realidad, él lo que escribió en su cuenta de Twitter es que de alguna manera se le iba a negar y se le iba a limitar su derecho a la expresión y a la libertad. Es decir, en este producto audiovisual, digamos de manera libre lo que él consideraba sobre el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Pues bien, con ponencia de la magistrada Paola Meneses, la Corte hace este llamado de atención para que entregue pruebas de esos señalamientos que hace Daniel Mendoza sobre supuestos nexos del expresidente Álvaro Uribe Vélez con el narcotráfico. De esta manera sigue entonces en estudio esta tutela tan importante, pero la Corte le pone de alguna manera freno a este producto, a la serie Matarife, generando en Daniel Mendoza la necesidad de que entregue los elementos de prueba necesarios para este caso.